En el video de hoy les voy a mostrar a como conseguir nuevos ítems en Roblox y nuevos códigos para canjear Así que a que esperas suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios Ítems gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción ¡Espera! Consigue más de 5.000 Robux de promo codes gratis, hoy ya está gratis y los mejores juegos de Roblox También conseguirás nuevos amigos y seguidores en Roblox Y aparte, Minecraft para Minecraft, Pabos, FIFA Points, Code Points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción Ok, pues vamos a empezar mostrándoles cómo se consiguen cada uno de los ítems Y luego les mostraré los códigos para canjear a cambio de ítems Empezaremos por este increíble pelo de aquí Aunque este pelo se lanzó ya 500 veces, pero cada vez era de diferente color Y al parecer les quedaba el color rojo, así que aquí lo tenemos Bastante, bastante bonito, me gusta bastante Yo siempre pensé en tenerme el pelo de este color, pero bueno, aún no llega la ocasión Es este de aquí, y me es rojo Tiene un precio gratuito y tiene un stock de 100 copias de que eran 71 Que podremos conseguir dentro de UGC gratis, toca para UGC Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 1,25 mil monedas para poder reclamarlo en el juego Es decir, cambias monedas a cambio de este pelo de aquí ¿Y cómo se consiguen las monedas? Pues bueno, fácil, aquí supongo que lo va a explicar un poco Pero tienen aquí 3 códigos que pueden canjear a cambio de monedas Tendrían el HEAR que les va a dar 750 monedas El SPIN que les va a dar 500 monedas El CROWN que les va a dar 500 monedas Y el PAD que les va a dar también 500 monedas Así que canjean todos estos códigos Y van a recibir una gran cantidad de monedas ¿Y cómo se consiguen las monedas que les va a sobrar? Pues básicamente tienen que ir haciendo click en la experiencia para poder conseguir monedas Es decir, por cada click que den conseguirán una moneda Cuantos más clicks den, más monedas conseguirán Pero bueno, esto ya cuando tú empiezas a jugar mucho al juego ya el juego lo sabe Y entonces por cada click que des puedes conseguir 5 monedas, etc Luego también hay ruletas, recompensas y mucho más que te pueden dar en el juego gratis Así que bueno, supongo que es súper súper sencillo conseguir monedas Por lo tanto es bastante sencillo conseguir el inne rojo Solo que tienen que tener muchísima paciencia y mucho tiempo libre Y ahora pues seguimos con este otro pelo de aquí Un pelo bastante, bastante bonito Me gusta, ni tan mal Me gusta, es este de aquí Pickles Carly, caras negras Tiene un precio gratuito Es decir, con 0 Robux Tiene un stock de 100 copias Le quedan 94 Que podremos conseguir dentro de Afaka por Yeses Y lo que tenemos que hacer básicamente Es conseguir 310.000 monedas para poder conseguirlo en el juego Es decir, consigues puntos y luego lo intercambias por este pelo de aquí O por otro ítem que te guste de la experiencia ¿Y cómo se consiguen los puntos? Interesante Pues por cada segundo que juegues conseguirás un punto Entonces cuando más tiempo juegues más puntos conseguirás Lo que quiero decirte es que tú puedes entrar a la experiencia Y ir a hacer tus cosas en otra pestaña Y tan solo la experiencia va a seguir como si te estuvieras jugando Pero tú en verdad no haces nada Esa es una buena opción, ¿ok? Y así pues conseguirás puntos Creo que por cada segundo tienes un punto Entonces cuando más tiempo estés Más puntos conseguirás Por lo tanto más ítems podrás conseguir Luego también hay códigos Aunque esta experiencia creo que de momento no ha lanzado ningún código Pero a lo mejor algún día lanza códigos Que podremos canjear Espero que sí Así que bueno, inténtalo Y ahora seguimos con un pelo de chico Me gusta bastante este pelo O sea, tiene su toque con el gordito y tal Me gusta Es este de aquí Pelo de jengibre corto con gorro azul de gatito lindo Es gratuito Es decir, con 0 Robux Un stock de 200 copias Le quedan 110 Que podemos conseguir dentro de esta experiencia de aquí Se carga claramente Outlet de catálogo de moda de Avatar UGC por Moneyblocks Y para esto tendremos que estar unidos a su grupo oficial de Roblox Que es Moneyblocks New UGC Every Week Le dan al botón de unirse al grupo Y lo que tienen que hacer después es comprar por 90 rubies Para poder reclamarlo Es decir, tú consigues los 90 rubies Y los intercambias por este pelo de aquí En el juego, ¿ok? Y bueno, ¿y cómo se consiguen los rubies? Pues aquí te lo muestro Pues básicamente los rubies se consiguen jugando a otras experiencias de la misma persona Creada por la misma persona Y las experiencias son estas de aquí Cuando tú vas a su grupo de Moneyblocks Pues aquí tienen muchísimas experiencias Por ejemplo, el Overcooking Madness Survive the Haunted Town No sé qué Dulce Melosulat y Bomberland Tú cuando juegas a estas experiencias consigues rubies Y cuando entras de la experiencia ya puedes reclamar tus rubies Pero para eso tienes que entrar a las experiencias Entrando primero a esta de aquí O sea, entras en esta de aquí Y de esta de aquí entras a un portal que te llevará a las otras experiencias Para que puedas conseguir los rubies Y así de fácil es Tan solo es esto O sea, es fácil Solo que a veces la gente no lo entiende Y puede crear un poquito de confusión Y ahora pues seguimos con este increíble vestido de aquí Me gusta bastante Es interesante Solo que el detalle que no me gusta Es que tiene como esta capucha de unicornio Es lo único que me desagrada de este vestido Pero el otro me gusta No está tan mal Es este de aquí Vestido con capucha de unicornio afro azul con orejas lindas Es gratuito Es decir que lo puedes comprar con 0 Robux Tiene un stock de 200 copias De gan 88 Que podremos conseguir dentro de su juego oficial Tienda de afro unicornio Y es gratis cada semana Y para eso tendrás que estar unido a su grupo oficial de Roblox Afro unicorn Y después de estar unido a su grupo oficial de Roblox ¿Qué tienes que hacer? Puedes obtener 75 corazones para reclamarlo ¿Y cómo se obtienen los corazones? O sea, son muy pocos corazones ¿Pero cómo se obtienen? Pues tendrás que conseguir corazones girando la rueta en el juego Regalos, etc. O sea, recompensas, misiones Girando las ruetas Es decir que el juego tiene como mucha variedad Para poder conseguir Básicamente corazones Pero es complicado Tienes que tener buena suerte sobre todo Así que si el día de hoy te encuentras con suerte Puedes intentarlo A lo mejor lo puedes conseguir Y ahora pues seguimos con esta mochita de aquí Bastante, bastante mona Me gusta un montón O sea, es súper cute Y encima de esta mochila sacaron dos Una que la estoy haciendo ahora mismo Y una que la voy a hacer más tarde Más cuantas horas después de grabar este vídeo Pues es esta de aquí Mochila de oso rosa 1.0 Es la primera que se ha creado Y se consigue dentro de juego silencioso Interesante Y básicamente lo que tienes que hacer Es obtener tres victorias Para poder reclamarlo ¿Y cómo se consiguen las victorias del juego? Pero bueno, aún no hemos llegado ahí Básicamente tiene un stock de 100 copias Se vendieron 14 Así que nos quedan 80 y cuantas copias ¿Ok? ¿Y cómo se consiguen ahora sí las victorias? Básicamente este juego trata de no hablar Tú entras al juego Y bueno, pues cuando entres Habrá un temporizador de 30 minutos Y si nadie habla en el chat Por 30 minutos Y el temporizador llega a cero Todos los de la experiencia Pues ganarán puntos Entonces ganarán victorias Mejor dicho Entonces cuando tú consigas ganar tres veces O sea, tres victorias Pues podrás ganar este intent aquí ¿Pero qué pasa? Pues que cada vez que alguien Entra a la experiencia Pues cuenta cómo se has hablado Porque aparece un mensaje en el chat Que dice tal, tal cual Ha entrado a la experiencia Y luego vuelve a regresarse el temporizador Y por eso es que se les recomiendo Yo entrar a experiencias llenas Para que nadie pueda entrar O sea, experiencias que les quedan Muy pocas personas para llenarse Porque así nadie podrá entrar más O también entrar a experiencias Muy vacías Porque también así Nadie podrá hablar O sea, si entras a una experiencia De cuatro personas Hay más pocas probabilidades Para que alguien hable En cambio, si entras a una experiencia De 23 personas Hay más probabilidades De que alguien hable Entonces, pues yo diría De que la mejor opción Es entrar a experiencias pequeñas Pero claro Luego entrar a experiencias grandes También tiene su parte buena Ya que así nadie podrá unirse Y así el temporizador No se reiniciará Pero bueno, ustedes Como quieran Pero yo creo que no está tan mal Así que sí se puede conseguir Y ahora pues vamos a por los codios Empezaremos por el juego De baila para OGC Un juego increíble O sea, siempre lanza increíbles ítems De hecho, todos los domingos A la zona de MKCT Lanza nuevos ítems Te deja toda la semana Para poder conseguir puntos Ya que el juego Consigues puntos Y los intercambias por ítems Los puntos se pueden conseguir bailando Es decir, por cada 20 minutos Que bailes Consigues puntos Y luego, aparte de conseguirlos bailando También cada 24 horas Lanza nuevos codios En este caso El día de hoy Tendríamos el código de Heard Baby Entonces, si canjeas tú Este código te darán 15.000 puntos O sea, un montón de puntos Entonces tú vas canjeando Los códigos de cada día Para que al final de la semana Tengas un montón de puntos Y así puedes conseguir cualquier ítem Y ahora pues vamos por Uyese no se mueva Otra experiencia Que siempre lanza increíbles ítems Solo que esta Pues a veces se pasa un poco Con la cantidad de puntos necesarios Para poder conseguir los ítems Pero bueno Básicamente la experiencia Trata de no moverse Si te quedas media hora Sin moverte Consigues puntos Y luego también Cada 24 horas Lanza nuevos códigos En este caso Si canjeas el Follow Uyese Sala For Cods Now O sea, si canjeas Este código entero Te dará Un millón de steal points O sea, un montorazo De steal points Miren La cantidad de puntos Que te da Pero también hay que tener en cuenta De que este juego Pues sus ítems También son Tienen un precio Muy alto de puntos Entonces aunque Los códigos Den muchísimos puntos También tendrás que Conseguir por ti Solo un montonazo de puntos Pero si canjeas Los códigos cada día Al final de la semana Seguramente tendrás Como mínimo 7 millones de puntos O sea, un montón Así que bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Un montón Y amigos Si les ha gustado No olviden dejarme Y dejarme ya su like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao